Un incendio forestal al sur de España desatado la noche del miércoles obligó la evacuación de unas 800 personas y provocó la muerte de un bombero, según anunciaron el jueves las autoridades. Lamentablemente tengo que comunicarles el triste fallecimiento de uno de nuestros bomberos forestales durante la labor de extinción en este incendio de Júbrica. Se trata de un bombero con las iniciales CMH, perteneciente al retén de Almería, la E-214, que trabajaba en las tareas de contención y extinción del fuego. Tiene 44 años y tenía seis años de experiencia. Más de 25 helicópteros de extinción de incendios colaboran con los equipos de tierra para controlar las llamas en la Sierra Bermeja, en la provincia de Málaga. Los bomberos advirtieron de que los fuertes vientos con ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora, las secas condiciones atmosféricas y las pendientes de las montañas dificultaban el trabajo. Las autoridades sospechan que el fuego pudo haber sido provocado, ya que comenzó en varios puntos al mismo tiempo.